En el 2014, con la redención por lo que pasó en el 2018 en sus mentes, Alemania. Neuer ahora juega como volante central. Aquí habrá otro gol, esto será todo. Son Heung-Min, 2 a 0. Esto es todo, todo terminó. Se siente como el fin del mundo. Es ciertamente el fin de la Copa del Mundo para Alemania. Son los últimos del grupo. Han perdido dos partidos de grupo por primera vez en la historia. Y uno simplemente no puede creer lo que ha pasado aquí hoy. La Copa del Mundo 2018 fue, por supuesto, un desastre absoluto. 2018, en Rusia, fue un mundial para olvidar. Era la primera vez que una selección alemana era eliminada en la fase de grupos. Los últimos tres años de Joaquim Lowe, por supuesto, no fueron lo mejor. Por eso fue la decisión correcta que renunciara. Como fans, todos esperábamos que el desorden del mundial fuera solo una anomalía para Joaquim. Pero las cosas no mejoraron en los años siguientes. Y así nuestro héroe de 2014 renunció después de 15 años en el cargo. Nuestro equipo nacional necesitaba un nuevo impulso, nuevas ideas, una nueva dirección y un nuevo hombre al timón para volver al éxito. Este hombre era Hansi Flick. Por supuesto, estoy muy feliz. Por un lado estoy orgulloso, pero por otro lado es una enorme presión. Hansi y yo tenemos lo que llamaría una historia especial. Éramos vecinos en Múnich. Me alegra que haya tenido este éxito porque trabaja duro y se lleva bien con la gente. Trata justamente a las personas e integra a todos. Fue coentrenador de Joaquim Lowe durante ocho años, incluyendo 2014, cuando nos convertimos en campeones mundiales. Después de un tiempo muy exitoso como entrenador del Bayern, tuvo un éxito inmediato como entrenador nacional. Ganamos todos los partidos restantes de las clasificatorias al mundial. Hicimos 31 goles en 7 partidos. Las eliminatorias fueron muy buenas para nosotros. Eso es lo que queríamos. Lowe siempre experimentó mucho en los partidos de clasificación. Con Hansi Flick siempre fue muy claro que había una formación fija. Conozco a Hansi del Bayern, pero también de antes, cuando estaba con los equipos juveniles internacionales alemanes. Es muy fuerte a nivel personal y creo que eso es de gran ayuda para un entrenador cuando tiene una buena conexión con los jugadores. Es una gran persona y un muy buen entrenador. Tiene una filosofía y unos principios que también comunica muy bien y que todos siguen y respetan. El Bayern Múnich fue muy importante para él, especialmente ahora. Antes de eso, para los jugadores, era conocido como nuestro amigo Hansi. Ahora es el rey del triplete alemán, ganador de seis títulos en una sola temporada. En mi tiempo, en Múnich, nos dimos cuenta que queríamos jugadores con cierta intensidad. Queremos poner siempre a los adversarios bajo presión y estrés. Después, cuando tenemos la posición, intentamos controlar la pelota y jugamos rápidamente hacia adelante. Antes se trataba más de la posición de la pelota, construir el juego con tranquilidad. Las cosas que son un poco diferentes con el nuevo entrenador. Porque intenta presionar mucho y rápidamente. Que mayormente ataca con cuatro jugadores al frente, atacando y defendiendo fuerte. Estos jugadores no fueron considerados. Estoy pensando que ha hecho un gran progreso. Y que probablemente estará entre los once titulares para la Copa del Mundo. Nico Schlotterbeck y Karima. Pero luego, tenemos varios jugadores experimentados. Que están en ese pico donde combinan calidad con experiencia. Por lo tanto, creo que tenemos un equipo muy equilibrado. Los jugadores claves como Thomas Müller no solo aportan experiencia, también aportan éxito. Y por supuesto, el éxito te da confianza. Kai Havertz, Timo Werner, en ataque, son por supuesto jugadores de calidad en sus mejores años de juego. Cuando ves cuántos títulos han ganado estos jugadores, y estamos hablando de jugadores que saben ganar campeonatos, lo que puede ser una gran ventaja para este Mundial. Estoy seguro que Hansi Flick cree que puede crear un equipo ganador de la Copa del Mundo a partir de este grupo. Para Hansi Flick ser nombrado entrenador nacional, fue el gran hito de sus 15 años de carrera de entrenador hasta la fecha. Y todo comenzó aquí, en Tranquil Bamenthal. Tras su carrera profesional como futbolista, tuvo su primera experiencia de entrenador aquí, con el fútbol club Bamenthal, donde ganó el ascenso a la primera división. Para una ciudad como Bamenthal, con una población de 6.500 habitantes, fue un gran éxito a tan alto nivel. Nos entrenó durante tres años y siguió jugando. Nos entrenó con mucho éxito. Hansi era un poco bromista, siempre muy relajado, nunca demasiado serio. Y eso todavía lo define hoy en día. Es una persona amistosa. Puedes ver regularmente a Hansi Flick en la ciudad. Es un habitante reconocido y respetado de Bamenthal. Pero la gente no lo molesta. Esta es la región donde creció mi esposa. Y mi carrera me llevó allí, por lo que me siento como en casa. Me siento cómodo acá, porque me aceptan sin preocupaciones. El ciudadano de honor es el mayor reconocimiento que Bamenthal puede otorgar a alguien. Y se concede muy rara vez. Hansi Flick lo recibió por ganar la Copa del Mundo en 2014 en Brasil. Ese día vio a la mayoría de la gente reunida en la Plaza del Pueblo. Trato de ser una especie de modelo a seguir en la ciudad. Estoy agradecido y muy orgulloso de tener este honor. Todo el pueblo está orgulloso de que el entrenador nacional viva aquí y que haya sido tan exitoso. De jugador entrenador del fútbol club Bamenthal a entrenador de la selección alemana. Y ahora en el escenario más grande de todos. España. Alemania. Alemania estaba en el segundo bombo. Somos el equipo en el grupo que está bajo presión. Un gran juego. Un juego emocionante. Creo que los fanáticos también lo están esperando. Y todo lo demás tendrá que ser tratado en el campo. Japón y Costa Rica son nuevos para mí. Nunca he jugado contra ellos. Pero sí, es un grupo bastante fuerte. Después de la racha ganadora al comienzo de su mandato y de llegar a la cima considerablemente desde entonces. De los últimos siete juegos, solo logramos una victoria. Cinco juegos terminaron en empaléxito en Qatar. Tenemos mucha ambición. Queremos representarnos bien y hacerlo mejor por el país. Creo que tenemos que retribuir con algo después de lo que hicimos en los últimos torneos. Lo enfrentaremos con una actitud confiada y positiva. Queremos presentarnos así en el torneo. Estamos emocionados por volver a jugar después de que en la Euro no nos haya ido tan bien. Y por eso creo que estamos un poco más calientes, si se puede decir eso, por el Mundial. No tiene nada más que demostrar y los jugadores creen en él. Porque ya ha demostrado todo el éxito en el Bayern. Esta es una gran oportunidad para el fútbol alemán de ganar la quinta Copa del Mundo bajo la dirección de Hansi Flick. Siempre somos observados y las expectativas para Alemania siempre son extremadamente altas. Sin embargo, nos estamos preparando bien. Y aunque no podemos garantizar el éxito, podemos prepararnos para ello. Espero que el rendimiento sea diferente al del 2018. Siete jugadores han debutado con la selección alemana de la mano de Hansi Flick. Y la inyección de juventud ha pagado dividendos. A lo largo de ese éxito, Leon Goretzka ha surgido como una potencia creativa. La estrella del Bayern Múnich aportó seis asistencias en el grupo J de la UEFA. Un récord en toda Europa. Hansi Flick tiene una gama de goleadores de clase mundial para convocar. Con 13 jugadores diferentes que marcaron en la clasificación. Serge Gnabry, Timo Werner e Ilkay Gundogan hicieron cinco goles cada uno. La búsqueda de Alemania por un quinto triunfo de la Copa Mundial comenzará contra Japón en el grupo E. Se enfrentarán el 23 de noviembre en el Estadio Internacional Khalifa.